¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Charlie y hoy, antes de comenzar el video tutorial, les quiero comentar un par de novedades. La primera de ellas, tengo libros de ENI Ediciones sobre Drupal 7 para obsequiarles a ustedes. En concreto, el libro se llama Drupal 7, crear y administrar sus sitios web. Aquí en la página de la editorial, ediciones-eni.com, lo pueden apreciar en novedades. Esto está muy 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 fresquito. Aquí pueden observar el mismo, crear y administrar sus sitios web. Del autor Christopher Aubrey, el cual no conozco, pero tuvo la gentileza de mencionarme en su libro sin tener contacto anteriormente. Y luego, por conversaciones que he tenido con la editorial, al notificarme de la noticia de que se me mencionaba en el libro. Conversación va, conversación viene. Y esta gente con muy buena onda, muy buena disposición, llevamos a cabo esta promoción. En la cual voy a estar obsequiándoles, no sé todavía, los libros, la cantidad que va a ser. Los mismos se componen de ediciones físicas, o sea, vas a recibir el libro impreso en tu mano. Y la otra van a ser versiones digitales de él mismo. Bueno, te cuento un poquito por qué esta editorial se encuentra en España y el 90% un poquito más de mis visitantes proceden de España. Entonces, me parecía una buena idea que el resto se pudiera beneficiar también de esta fantástica publicación. Que sin ningún lugar a dudas los va a ayudar y mucho, porque van a aprender de un profesional. Y de tener solamente el libro físico, los que viven fuera de España no lo podían acceder a él. Lo cual yo siempre me preocupo de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. Yo lo he dicho y lo reitero, no soy un profesional. No enseño en ningún instituto, no me gano la vida con esto. Simplemente lo hago para contribuir desde mi humilde posición a Drupal. Tampoco participo en las comunidades de habla hispana de Drupal. Lo mío es, solamente aprendo de videos en inglés. Y eso mismo que aprendo lo transmito. Aquí ustedes tienen la oportunidad de aprender de una persona que sabe, y sabe en serio. Y sobre todo, sabe enseñar también. Así que si tú vives en España, dentro de España puedes acceder a la promoción, tanto de Península y Baleares también. Puedes acceder tanto a la versión del libro físico, o digital, si es que lo prefieres. Y si resides fuera de España, México es el segundo país que me visita en mayor cantidad fuera de España, y le sigue Colombia, o vives en Argentina, Perú, Chile, Inglaterra, puedes optar por la opción de El Libro Digital. Para acceder a esta promoción, tienes que estar registrado en mi sitio. Y de acá a un breve tiempo, calculo yo que alrededor de un mes aproximadamente, voy a estar haciendo el sorteo de los mismos, por medio de un video. y posteriormente la gente de Ediciones ENI se pondrá en contacto con ustedes para tanto enviarles el libro, como para hacerles llegar la versión digital de él mismo. Voy a pedirte que, por supuesto, estés registrado, y que ingrese los últimos tres números de tu documento, para evitar que se me registren sucesivamente, cuenta tras cuenta, para tener mayor posibilidad de el sorteo. El número que voy a elegir, los números que voy a elegir, son los de tu ID de usuario, por lo tanto, si hay muchas ID con los cuatro últimos números, vamos a hacer lo mejor con los cuatro últimos números de documento, automáticamente te dejo fuera del sorteo. Y también decirte que, si tú ya has hecho una donación en mi sitio, grupalelsur.org, automáticamente te has hecho a creador de una de las versiones digitales. Así que no participes, porque si tú hiciste una donación, por pequeñita que hayas ido, automáticamente ya te ganaste una copia. A su vez, la gente de ediciones ENI tiene su propio sorteo, que es independiente de éste, perfectamente puedes participar en los dos, en el cual ellos, como muestran aquí, te ofrecen un valde de 50 euros, en sus publicaciones. No tienes más que completar este formulario, participar, y quizás te lleves un libro de grupal y 50 euros más para otro material. La segunda novedad es que he adquirido un servidor de mayor capacidad, lo cual me permite ofrecer hostings muy económico. No tengo todavía el precio definido, pero rondará los 3 dólares por mes aproximadamente, 4 quizás, para que puedas tener tanto tu sitio alojado en la web, con fines comerciales, o de promoción, o corporativo, lo que tú desees, y o hacer pruebas con él en un servidor de verdad. Es muy similar al que está corriendo Drupal al sur, por lo tanto está 100% optimizado para Drupal, doy fe de eso. No te tienes que preocupar por las URLs amigables habilitadas, las casillas de mail y demás. Bueno, en fin, toda esa información, así también como las bases del sorteo y demás, van a estar en mi propio sitio, andrupalelsur.org. No olvides registrarte para beneficiarte de todo esto. Y aparte, te cuento de que he hecho una instalación de Drupal en español, ya en el momento de instalarlo. en el cual he compartido con todos ustedes por medio de GitHub. Aquí no tienen más que descargarse el paquete. Y correrlo como aquí en Downloads, en Descargas. Lo pueden bajar tanto en ZIP como en .tar.gz. instalarlo y correr exactamente igual que el sitio. Solamente tiene el idioma español y le falta el archivo settings.php y el directorio files. Es exactamente igual que Drupal, lo único que ya viene con el idioma español desde la instalación. No tienen que hacerlo a posterior. Una vez aclarado todo esto, lo que vamos a ver es Multimoneda. Podría ser la traducción, Multidivisa. Esto es para el caso que quieras mostrar, como el nombre lo dice, Más de una moneda en tus productos con Commerce. El día de hoy es la 1.1 para Drupal 7. Recuerda, Commerce solamente funciona en Drupal 7. Ah, y vale aclarar algo, capaz que está de más que lo diga, pero puede ocurrir. Nunca instales módulos de Drupal 6 en Drupal 7, o instales la versión en Desarrollo y te arriesgas. O no lo hagas, porque el módulo 6 en Drupal 7 es incompatible, por lo tanto no te va a funcionar. Aclarado esto, aquí estoy en mi sitio de Commerce. Vamos a instalarlo, así lo hacemos juntos desde el Vamos. Voy a pegar la URL, clic en Instalar. Va a comenzar la descarga del idioma español y demás. Vamos a habilitarlo. No tiene ninguna dependencia adicional, es solamente el módulo. Aquí lo puedes ver. Lo selecciono. Clic en Guardar Configuración. Segundo que este módulo consta de dos partes. Una es la actualización del precio de forma automática. Toma de determinadas entidades bancarias la conversión. Y la otra es lo puedes hacer de forma manual. Hoy solamente voy a ver la automática. Quizás en un futuro video hagamos la manual. Pero es realmente la que mejor funciona. La otra tendrías que estar actualizando la moneda a cada rato. Si vives en Europa, estás más que de suerte porque con Europa no tienes ningún problema. Por ejemplo en mi país no hay entidad bancaria que actualice su información vía una API. Y por lo tanto no me queda más remedio que hacerlo de forma manual. Activado el módulo, vamos a Tienda, Configuración, Opciones de moneda y ahora tenemos dos nuevas solapitas. Currency Conversions y Currency Handling. Son las que te mencionaba. La primera, Currency Conversions, es la que toma automáticamente los datos de una entidad financiera. Y hace la conversión de la moneda al momento, cuando se ejecuta Chrome. Y la otra es de forma manual. Si te fijas aquí en Divisas Activadas, solamente tengo de momento la de Dólar, que es la que viene por Default en Commerce. Aquí lo puedes ver. Dólares estadounidenses. Acá por ejemplo estaría la de mi país. Y para este video vamos a suponer que lo que queremos hacer es el Euro. Vamos a buscarlo. Aquí está. Lo tildo. Me desplazo al final de la página. Y guardo la configuración. Aquí podríamos cambiar la moneda que quisiéramos de forma predeterminada y demás. Ahora lo sale para Currency Conversions. Como puedes ver, aquí lo está tomando del European Central Bank. Para hacer efectiva la conversión tengo que tildar Synchronize Rates and Saves. Que quiere decir que sincronice los valores al guardar. Vamos a esperar a que finalice. Y ahora, por ejemplo, aquí me informa que 100 dólares son 76,14 euros. Este cambio lo tomó de esta entidad financiera. Y ha hecho la conversión. Al cambiar el valor del mismo, cuando se ejecute Chrome, automáticamente se van a actualizar los valores. En el método manual esto lo tendrías que hacer a mano cada vez que cambia la moneda. O hacer un tipo de cambio más alto para siempre decir que estás cubierto. Si no quieres hacerlo de forma automática, des tildas aquí. Guardas los cambios. Y para el sitio, el euro, seguirá valiendo el valor que está aquí. En mi caso lo voy a dejar con la opción de sincronizar los valores al guardar. Esto no está operativo de momento. Si yo regreso al sitio, como puedes ver, sigo viendo la moneda en dólares americanos. Y en ningún lugar tengo la opción de poder hacer el cambio de moneda. Para ello, tenemos que ir a tienda. Nuevamente a configuración. Pero ahora tenemos que ir a reglas de precios de producto. Product Prices Rule. Aquí tenemos un detalle de las que tenemos en este momento. Y este módulo ha creado la cuarta que dice Set Currency Price. Aquí puedes ver el nombre del sistema. Commerce-Multicurrency-Sets-Currency-Price y demás. Esta es la que tenemos que editar. Hago clic en ella en editar. Tiene que estar vacío. Ok. Tengo que agregar una nueva acción. Así que aquí, clic en Agregar acción. En el menú desplegable, selecciono Commerce-Line-Item. Que no me acuerdo en qué solapa está. Debe un minuto. Comence. Este de aquí. En partida de comercio. Dice. Convert the unit price to a different currency. Convierte la unidad de precio a una diferente moneda. La selecciono. Y ahora aquí, en moneda, lo que tengo que hacer es seleccionar el nuevo valor. Que en este caso sería el euro. Guardo. Y ahora, si regreso al front page, tengo el precio en euros. Pero no en dólares. Para ello, vamos a estructura. Bloques. Y este módulo también nos crea multicurrency. Un bloque. De hecho nos crea dos. Aquí lo puedes ver. Currency Menu Selector. Y Currency Selector. Vamos a poner uno de ellos. Tú puedes probar con el otro después. En el lateral. En este caso, en este tema, es el de la izquierda. Y ahora, podemos ver que la moneda por defecto es el euro. Pero, podemos seleccionar la moneda. En este caso, aquí. Sí. Y ahora, teóricamente, no está funcionando. Tenemos que volver a tienda. Configuración. De vuelta. Product Price Enrolls. Que la moneda. Vuelvo a editar, Set Currency Price. edito la acción que habíamos agregado anteriormente y ahora aquí en moneda hago clic en switch to data selector y en el selector ingreso site-commerce-currency usercurrency, queda así site-commerce-currency vamos a guardar regresamos al front page y ahora sí, tengo el precio en dólares y el selector de moneda está en dólares y si hago clic en euros ahora el precio pasa a estar en euros vamos a probar el último estructura, bloques currency, menu select selector primera barra lateral guardo los bloques regreso al front page y ahora aquí tenemos uno nuevo para gusto del consumidor ahora estoy en euros así que al hacer clic en dólares me pasa el mismo precio a la distinta moneda es un poco complejo pero bueno es nada más cuestión de seguir los pasos, aparte esto lo tienes que hacer una vez y le estás dando una un valor agregado importante a tu sitio porque de ahora en adelante puedes pasar a mostrar dos o más monedas nada más recuerda que te puedes registrar en mi sitio para participar en el sorteo de este fantástico premio fantástico premio que va a ser un libro sobre Drupal de ediciones INI te puedes suscribir a mi canal youtube.com barra Drupal al Sur para estar al tanto de los videos que realizo y esto es más que bienvenido a mi sitio web propalelsur.org yo soy Charlie nada más, nos vemos nos vemos